1. Un convoy de tanques rusos T-14 Armata vistos en maniobras de combate. El ejército ruso publicó el movimiento de una columna de tanques T-14 Armata en marcha. En el contexto de la aparición de información de que a principios del próximo año en la zona de la operación militar especial en territorio ex-ucraniano comenzará a realizar sus misiones de combate. El T-14 tanques Armata, aparecieron imágenes de video en las que se capturó una columna de estos vehículos pesados de combate haciendo una manobra conjunta. Esto puede indicar que en las próximas semanas o días estos tanques comenzarán a usarse en batallas en la línea del frente. En el video, se pueden ver al menos 3 tanques T-14 Armata practicando movimiento como parte de un pelotón de tanques. Según algunas fuentes, una columna de equipo militar está en marcha, mientras que otras fuentes informan que estamos hablando de elaborar tareas para el despliegue sobre el terreno. Esto bien puede corresponder a la realidad, ya que hay un movimiento aéreo de este equipo militar. Se desconoce qué tan grande es el número de tanques T-14 Armata que tiene actualmente el ejército ruso, ya que aún no se ha dado información oficial sobre el envío de estos vehículos de combate a las tropas, sin embargo, su número estimado puede ser de aproximadamente 30 unidades. En Kiev, las explosiones tronaron por la mañana. Las explosiones en Kiev tronaron en la mañana del 25 de diciembre. Esta mañana, varias explosiones tronaron en el territorio de Kiev. Según los residentes de la capital ucraniana, se registraron al menos dos fuertes explosiones en el territorio de la ciudad, cuya naturaleza no se ha anunciado hasta la fecha. Poco antes de las explosiones, un Kazamig-31K fue levantado al cielo desde el aeródromo militar en Machulich, así como un avión A-50 Wax. Según fuentesavia.pro, las explosiones ocurrieron en la parte de la orilla izquierda de Kiev. No se sabe qué objetos fueron alcanzados como resultado de los ataques contra Ucrania y si las explosiones son el resultado de los ataques. No hay comentarios oficiales de las autoridades ucranianas sobre un posible ataque matutino contra Kiev. Varios recursos de información ucranianos informaron que las explosiones en Kiev pueden ser el resultado de la remoción de municiones en la ciudad. Sin embargo, no se informó oficialmente sobre la realización de dicho trabajo hoy en la capital ucraniana, aunque a menudo las autoridades de Kiev advierten sobre el trabajo de los zapadores. Actualmente no hay datos sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea ucranianos. El Pentágono se negó a transferir 100 aviones de ataque A-10 Thunderbolt a Ucrania. Estados Unidos se negó a transferir aviones de ataque A-10 Thunderbolt a Ucrania. Durante las negociaciones entre Ucrania y los Estados Unidos, el ministro de defensa ucraniano, Oleksiy Resnikov, solicitó al Pentágono que suministrará un lote de 100 aviones de ataque A-10 Thunderbolt. Se suponía que los aviones de combate proporcionarían a Ucrania una ventaja adicional. Sin embargo, a pesar de tales solicitudes, el secretario de defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se negó, calificando las entregas como imposibles y las solicitudes irrealmente grandes. Después de estudiar la información disponible públicamente sobre el arsenal estadounidense, llegamos a la conclusión de que el Pentágono tiene un excedente de aviones de ataque subsónicos A-10 envejecidos. Podríamos usarlos contra columnas de tanques, dijo Resnikov. Pidió 100 aviones. Dijo que Austin respondió nuevamente que era imposible y no tiene sentido. Los aviones eran anticuados y lentos, objetivos chirriantes para las poderosas defensas aéreas de Rusia. Estaba claro para mí. Era razonable. Dije está bien, recordó Resnikov, levantando las manos en fingida rendición, informó The Washington Post. Por el momento, Estados Unidos no considera la transferencia a Ucrania de aviones de combate utilizados por los países de la OTAN. Sin embargo, al mismo tiempo, los pilotos ucranianos están siendo entrenados para trabajar en casas F-15 y F-16. Esto indica que los Estados Unidos todavía están considerando la posibilidad de tales suministros en el futuro. Empresa militar Wagner estaba armada con el sistema de misiles de defensa aérea Livio Pansir-S. Los oficiales pertenecientes a la empre militar privada rusa Wagner utilizaban en la zona de la operación militar especial en Ucrania el sistema antiaérea Livio Z-RPK Pansir-S. Las unidades de la empresa Wagner involucradas en la zona de la operación militar especial utilizan el complejo de misiles y armas antiaéreas Pansir-S para destruir objetivos aéreos. A juzgar por las marcas en el complejo, este último pudo derribar con éxito más de 50 objetivos, sin embargo, según una serie de recursos, podemos hablar de uno de los complejos utilizados anteriormente en el conflicto en Libia. En las imágenes de video publicadas por periodistas rusos, se puede ver el complejo de misiles y armas antiaéreas en sí. No se especifica cómo exactamente este último estaba en servicio con la empresa M militar privada Wagner, sin embargo, según el canal Telegram Informante Militar, podemos hablar de uno de los complejos que se utilizó en el conflicto en Libia hace varios años. A juzgar por el color, este Pansir fue traído de una de las campañas extranjeras de Wagner. En particular, de Libia, los cálculos del sistema de misiles de defensa aérea también funcionaron en contra de los drones turcos, y tuvieron en su haber más de un derribo del dron Bayraktar TB-2, se informó. Tales complejos se vieron anteriormente en el territorio de Libia, sin embargo, es imposible afirmar inequívocamente que estamos hablando de un complejo utilizado en el conflicto en el territorio de este país africano. Sin embargo, los medios turcos están seriamente interesados en la información, que tiene la intención de llevar a cabo una investigación, que no excluye nuevas provocaciones de Turquía contra Rusia. Gracias por ver el video.